Que son colaboraciones que has hecho, yo creo que con todo el mundo has colaborado, con las grandes estrellas internacionales, Jennifer López, Marc Anthony, Ricky Martin, Jawson Derulo, The Quicken, bueno, hiciste un videoclip con Madonna también. Sí. ¿Y qué tal? Increíble, 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 mira que Madonna, pues, mi artista favorito siempre fue Michael Jackson, ¿cierto? Y ver que Madonna estaba siempre a su nivel, estaba Michael Jackson el rey del pop y Madonna la reina del pop y saber que ella quería hacer una canción conmigo fue algo surreal, la verdad, cuando la conocí ella en Nueva York, cruzamos un par de palabras y al mes me dijo que quería hacer una canción conmigo, que no fuéramos para Londres al estudio, eso parecía algo que era una mentira, no lo podía creer. Sin embargo, hicimos el proyecto, el disco de Madonna, Madame X fue todo un éxito, Medellín, que ahí se llama La Canción, fue un éxito también, y tener la oportunidad de trabajar con una de las estrellas más grandes del pop o de la música a nivel mundial, pues, digo que ya queda escrito en los libros de la música, hacer parte del proyecto con Madonna realmente fue algo muy importante. Maluma, ¿te pusiste nervioso? 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 ¡Obvio! Claro, 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 muy nervioso, pero ella muy querida, ¿sabes qué? Que Madonna es una persona muy, muy bonita y me alegra no solamente decir que pude trabajar con ella, sino decir que es mi amiga y que me ha ayudado en un montón de cosas más allá de la música. Te gusta menos, que guay. Ah, qué, guay. Técnica... Bueno... Una pregunta, ¿te le puedo? ¿Puedo? Puedes, puedes. ¿Qué es lo que más te gusta de Madonna? A mí el malpollo, la verdad. Lo que más, lo que más, lo que más me gusta de Madonna es su personalidad, de verdad , es una persona que que es muy seria, muy disciplinada, que dice las cosas sin pelos en la lengua. Realmente Madonna es una persona que admiro mucho En todos los sentidos de la palabra Ya ves, qué gusto Oye, vamos a seguir hablando de tu trabajo